¡Como te hicieras! ¡Viva! Por el suelo y un beso, por la luna, todos somos nuestro Padre Dama de la Vida, en nuestro barrio damos el corazón, escandalosos, la mejor organización perdida, y por el cinco minutos después fui yo, por el mic and economy flecha, 100% olímpica en reacción de gracia, una bella sonrisa y tu voces mirada, y fue así como me enamoré de una linda mujer que mi vida ha cambiado. Con la gente de Zacatepec de Limos de San Guayo llegamos, los estudiantes del barrio Andrés, ya nos reportamos, olímpica internacional. ¡Ahí va! ¡Inicio! Si no hay palabras para decirte, el verso te vas a pedir. Al chino que cayó de helado. ¡Cachampas! Entrarán a tu lado para Pancho y el Vaquero. Pancho y Tázaro. ¡Alice y los que mandaron! ¡Cachampas! Para pocos perros locos, ¡Aquí van a los pocos moros! ¡Los que se ven! ¡Los que se ven! ¡Efe de la Semuraya, ¡Uno y Picasso Ferrol! ¡Cuál amigo es el Manchado! ¡El Manchado y el Currito! Cuando llega el amor, no hay medidas Y cuando llega el amor, no hay medidas